Está muy bueno, pero yo le echaba como un peda poquito de cebolleta curtida encima. Wow, I'm in love. Have you ever tried Korean food? No creo que realmente haya calado la comida coreana. Sinceramente no. Claro que sí. La sopa, los noodles, las, ¿cómo se llama? Los platillos en asados. You're going to be trying some different Korean foods and side dishes and we want to see what you think. Se me hizo el antojo de la comida coreana. He visto las mamás comerse esto y hasta que me toca, te poqui. This is a spicy rice cake dish that is also popular as a street food. This dish is usually made of chewy rice cakes, red chili sauce, and fish cakes. This is a huge rice right here. Y si huele a salcita, ¿eh? Como lo miro, yo pensaba como unos pedacitos de manzanas así, que eran manzanas en albiver. Pero no, yo pensaba que eran unos noodles. It's good. Very chewy. It's got a nice spice level to it. This is definitely good. Está rica. Tiene el sabor así como dulce picante. Porque no es una cosa salada ni nada, sino que tiene un sabor dulce con picante. Mmm, tiene buen saborcito dulcecito. Como sour and sweet. Pero está bueno. The flavor is perfect. It's got a like nice spicy kick to it. You don't need tapatío for this right now. La textura, el típico de la masa de arroz, ¿me entiendes? Sabrosa también. Como tirándole a goma, ¿me entiendes? Gomisito así, chislosito, pero más osito. Pero tiene buen sabor. The texture is definitely unique. Very chewy. Doesn't have a bad flavor to it. Tiene un saborcito, sí. Dulce picante. Pero bueno. It's kind of thick. It's not watery. It's got a really good taste. I love it. Is this something you would order again? Si supiera cómo se llama cuando lo vean en el... ¿Cómo se llama en la carta? Sí. Está bien, está muy bueno. Además, hasta nos vamos a comer otro, no más de puro. Kimbap. This is a rice dish that is made into a roll and wrapped with seaweed and filled with different ingredients like carrots, egg, pickled radishes, and more. This kimbap has spam. It does look like sushi, like a sushi roll, right? Lo único que ellos no usan el pescado, usan el pam. Pero se mira interesante. Tiene mucho más sabor este, porque no tienes que acompañarlo con una salsa o con el saui, ¿cómo se llama? La chancita verde, el wasabi. Está muy bueno. Pero yo le he echado como un peda poquito de cebolleta curtida encima. Pretty chewy, pretty crunchy. Love the crunchiness of the cucumber, pickled radish. That spam has a good taste to it. Sí, es diferente el sushi. Pero con el saborcito del arrozito y la alga, pues como que le quiere dar. Pero ya cuando pruebas el pam, el saborcito de jamor y la zanahoria, ya le da ese toque diferente. Just a great combination of that rice. The spam kind of tastes kind of smoky, right? Sí se recomienda, como decís, ¿sabes qué? Pruébalo. Si te gusta, puedes cambiar las opciones, ¿me entiendes? Del sushi que tienen miedo a la, ahora sí, como decís, a los mariscos crudos. Y sí, ¿por qué no? Perfectamente para ahí una persona que no le gusta comer marisco. Tan mushi. This is yellow pickled radish that is crunchy and tangy and used in many different ways. Like in the kimbap you just tried, or as a side dish for other foods. Sí huele a vinagre. Sí, es lo que tiene la apariencia de gajitos de limón. Nunca había visto un rábano amarillo. Siempre son, pues tú sabes, los rabanitos rojos por fuera y blancos por dentro. Estos son, nunca los había visto. This is actually really damn good. A vinagre, muy mínimo, sabor muy rico. Nunca lo había comido, ¿eh? Está muy bueno. Have never had a pickled radish like this before. Very crunchy. I love it. Hay de cuenta que sabe como pepinillo, le va tirando ese sabor, un poquito más crunchy. Y el sabor sí, está medio. Entonces el vinagre, más que todo salty. Un poquito salty. Saladito, pero no mucho. It's actually got a nice, sweet, refreshing flavor to it. Está bueno. Nunca los había visto. Es un nuevo, novedad para mí. Pero me impresionó. Están buenos. Muy buenos. Sí, está rico. Oye, si le ponemos tajín. Bulgogi. This is a marinated grilled beef dish that can be sweet and savory. And it's often enjoyed with rice or other side dishes. Sí, huele como a teriyaki. Esta carnita está muy buena. Está delgadita. Está suavecita. That taste on that beef, nice and sweet. Tiene ese sabor este como salsa soya, pero muy ligera. Muy sabroso, ¿eh? The beef is very lean. This is really good. I don't see a lot of fat in it. Ponerle la carne arriba. Oh, eso sí es buena idea. Muy buena combinación. But I'm going to go a little further, man, and just make a sandwich out of it, dude. Wow. I'm in love. Nan Myung. This is a noodle dish that is served with a cold broth. It's very popular during the summer, but can be enjoyed at any time. A ver, vamos a pegarle su rebordita para que sepa todo. Hay que agarrar todos los flavors. Fíjate que nunca había comido una sopa fría, pero sabes que es muy rica. A mí no está mal. Un saborcito así, no muy saladito. That's not bad. El pepino le da ese olor de más llamativo, más fresco, como dices tú, ¿entiendes? Lo que es el olor al pepino y el jengibre le dan esa fresquedad a la sopa. ¿Sabes que está muy rica? Es un sabor refrescante cuando lo pruebas y pues los nudos tienen otro como un... O sea, con las verduritas le da otro saborcito. Está bueno, está comible. Tiene muy fresco para algo que ha estado en la fría. Esto no es una sopa fría fría. Siente que así como está ahorita helada con el pepino y el jengibre, le da ese sabor heladito a tu paladar. Muy refrescante, muy rico. Y nunca la había comido. Es una sopa muy diferente, sopa fría, como te digo, pero está buena. ¿Sabes que la otra que vaya a un restaurante de esos coreanos es lo primero que va a pedir, yo creo. Chapche. This is a stir-fry noodle dish that includes meat and veggies and is most characterized by the sweet potato starch noodles called dang mignon. It's got a nice, sweet taste to it. This is really interesting stuff, man. Haz de cuenta que estás comiendo gomitas largas, una textura muy sabrosa, muy rica. El consomé con el que se preparó la sopa esta, los condimentos le dan ese sabor muy asiático, muy coreano, ahora sigo así. Tiene buen saborcito, pero los nudos están medio chiclosos. No duritos, están así como medio chewy. They're a little bit more rubbery from what I'm getting. They're interesting for me. Es muy sabroso, muy rica. Las verduras que le ponen, están perfectas. Sí, sí, que lo probaran. Yo lo probé y está bueno, nada más que a mí, mi persona, el noodle se me hace medio chiclosón. Pero su sabor está comible, está bien. I definitely would recommend that you try this noodle dish. Don't shy away from it. I have heard of kimchi. I have never tried it. It's in my fridge at the house right now. My son bought some because he and my wife enjoy kimchi. Kimchi is a traditional side dish that's made of vegetables that are salted, seasoned, and fermented. Though it can be made with any vegetable, one of the most popular veggies to make into kimchi is napa cabbage, which is the one you're trying today. No, a mí no me gustó. It is what I thought it was. Strong. Es algo como que lo has usado en nuestro México, pero como, haz de cuenta que dices tú, dame un pepinillo o dame esta fruta o esta verdura y pon el limón. Ya ves que muchas veces hacemos, a la lechuga le puedes poner limón, la puedes preparar también con limón y silo y todo. O al repollo también, ¿me entiendes? Pero siempre más cocidito, medio escabichado. Y lo probé bien para buscar el sabor. No, I'm sorry. This is not for me. Yeah, no, no, I'm good. I'm just thinking, like, how in the hell do I kiss my wife after this, you know? Ay, no sé, ese vinagre, no sé, se me hizo muy agro por dentro, en el paladar como empezó a hacerme así, no, no sé, no encontró mi lengua, no encontró sabor. Salty, definitely hits the salt levels really hard. It's definitely has opened up my salivatory glands, right? So my mouth is watery right now. Go ahead and try some with the Bokogi. Este va a apantallar un poco a la carne, al dulce de la carne, que se acompañaría mejor con el arroz. Bueno, totalmente diferente. Now we're talking. When you pair it together, it's a whole different beast. Of all the Korean dishes you tried today, which one was your favorite? My favorite was the Bokogi. I really enjoyed that. El tapo. Este fue el que me gustó más. El kimba. Would you like to try more Korean food? Definitely would. Ever since I saw it in my ma's, I really wanted to go to a Korean restaurant. And hopefully somebody drops me some hints on where to go. Hey, do me a favor. Really loved Korean food. Drop some comments on what restaurants to go try. Some really good Korean food.